¡Suscríbete al canal! Es una riñonera aparte. Voy a ver si vale 8 euros, ¿vale? Y ahí llevo el móvil. ¿Por qué? Porque tengo que llevar la cámara en este. Si no tuviera que llevar la cámara, que la mayoría de la gente no está grabando, pues el móvil lo metes aquí y listos. Un par de orejones que los llevo aquí. Un poquito de pañuelos, sobre todo para limpiar las lentes más que nada de la cámara. Un par de orejones aquí y ya está. No llevo nada más, ¿vale? Luego meto la cámara aquí. Llevo un poquito de papel adicional para limpiar la lente. Siempre lo mismo. La cámara te implica ciertas cosas. Y ya está. Agua. Voy a ponerme esto. Vale, lo dejo aquí. Agua. Pues yo en este caso llevo 500. ¿Por qué? Porque ya está haciéndose de noche y no hay necesidad de demasiada agua. Entonces llevo 500 y un poco apretado para que no me bote el poquito que sobra de aire, ¿vale? Y ya está, ¿no? Llevo muchas más cosas. Vale, entonces, ahora os explico un poquito... Bueno, ahora voy grabando, pero no hace falta gran cosa. 500 de isotónica. Isotónica no es agua. Y dos orejones. Y ya está. Uno en el 8 y otro en el Diviselle. Y listos, ¿vale? Pues venga, vamos con el entrenador. Y ya está. Nos estamos refrescando con la lluvia. Ahora estoy estiendo la parte de desnivel. Tengo que sacar 400 en el entreno. Ahora llevar unos 200. 200, tío. 220 donde hay que ir aquí. Aquí arriba. Bueno, ahora grabo el paso de los 10K. A ver. Aquí. Ya. 10K 47, 59. 48 minutos. 10K con... Eh... Ah, 3... 10K con 2, 40. 2, 39 positivo, ¿vale? No me entretengo que si no me sale cualquier minuto se te va. Seguimos. 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 Ya estamos casi. Ya estamos casi 30 metros. listos. Listos. Paramos. Y paro el estraba porque si no... El estraba ya veremos si no me ha dejado algún kilómetro menos. Bueno, kilómetro no creo. A ver. ¿Cuánto marca? 20,7. Bueno. Lo paramos. Han faltado 300 metros según el estraba. Vale. Finalizar. Joder, la media 161. Como ayer en la serie. Bueno. Una hora 40, 54. En este. A ver si lo dice o se queda en las últimas. No sé si se queda en las últimas actividades. Va a falta que tenga internet, que tenga de todo, ¿eh? Vamos a ver. Es increíble. Voy pasando por los mismos trozos donde yo vivo. Hay trozos que están secos y trozos que están lloviendo a mares. Pasa un trozo lloviendo a mares. Increíble. Bueno, esto está tardando un poco. Lo voy a dejar aquí. Aquí con cuidado. Y ahora vamos a repasar lo que es el reloj. Y ya está. Y este que haga lo que pueda ahora. Poco a poco que se sincronice o por lo menos que se quede guardado en el móvil. Vale, pues esto. Venga, vamos a guardarlo. Parar. Y guardar. Y ahora vamos a revisar, pues cuánto, cuánto realmente ha salido. Vale, sesión. Vale. ¿Veis? 21,02. Yo creo que se ve. 21,02. Hostia, es que esto... Espera, vamos a limpiarlo. 21 y 20 metros. Velocidad media 12,6 o 12,5 a 4,45. Me parece que pone. No es que yo mi vista está jodida, ¿eh? A máxima 18, 19 y pico. Ya os lo diré luego. Escrito en subtítulos. Vale, estos son caldadorías. Da lo mismo. Desnivel 393, ¿no? O 83. Bueno, 93, 83. Luego lo miramos. Tenía que hacer 400. Más o menos cumplió. Nunca es exacto. Y eso que me he hecho, ya lo veréis en el track. Me he hecho una vueltecita así un poco para coger un poquillo, un repechoncillo ahí de arriba. Y ahora otro repechón aquí. Para que saliera un poquito los 400. Han faltado nada. Metrillos. Pues vale. Ya está. A ver si este se ha revivido. El móvil. Y si no, pues ya está. Aquí lo dejamos. Bueno, esto está pensando. Cuando acabe, pues ya está. Vale. ¿Qué iba a decir? Por ejemplo, para esta salida. A ver, me tenía que haber ido a un chubasquero, pero no llovía. A ver, también hay que decir que al ritmo que uno va, realmente un chubasquero sería la muerte. Porque te pasaría un calor de muerte. La hostia, ¿vale? Entonces, pues nada. Nos hemos mojado y ya está. Más fresco. No hay que ducharse. ¿Qué más? ¿Cómo hemos preparado esta salida? Pues esta salida la he preparado con una papilla de carga de aproximadamente 40. Cuando la hago ligera, hago de 30 gramos. Está hecho de 40 de avena. En harina, en integral, en polvo, ¿vale? Y 40 de papilla de cereales sin gluten. Bueno, quizá ya lleve 50. Lo he hecho un poco a ojo. De papilla de cereales sin gluten de niños, ¿vale? Al miro en este caso. Eso, le metes leche de soja a la que necesite para que esté el espesor. Y hasta ahí un poquito de fructosa, si quieres que esté un poquito dulce o azúcar de caña. Con eso, más o menos 40 minutos antes de salir, nos hemos hecho la pequeña precarga, ¿vale? Y luego, justo antes de salir, me he comido, creo que un orejón o dos. Con un poquito de agua. Para tener esa reserva de agua y esa reserva de energía ya, ¿vale? Entonces, luego, justo antes de salir, le metes un pequeño trago a la isotónica. Para que cargues un poquito de energía y no esperarte, en este caso, por ser en salida rápida, ¿vale? Si no es en salida tranquila, no. Si no es en salida rápida, conviene hacer un pequeño sorbo para ir ya un poquito recargado. Es como el medio gel que se toma a la gente, pero menos exagerado. Que se toma a la gente antes de salir a correr, ¿no? En los 10K o 5K. Y ya está. O sea, que ha sido eso. Una pequeña papilla de carga 40 minutos antes. Orejón justo antes. Y un sorbo. Medio litro de isotónica. Tirar millas. Kilómetro 8. Más o menos. Sí, el 8. Un orejón. Kilómetro 16 aproximadamente. No lo he mirado. Pero más o menos por el tramo que llevaba. Otro orejón. Y ya está. Y de hecho, hasta me ha sobrado nada. Un poquísimo de isotónica llegó ahí, ¿vale? No me entretengo. Ya está. Nada más. Y una hora 40. No, ha salido una hora 41. Bueno, está bien. Contando casi 400 prácticamente positivo. Está bien, está bien. Para mí. También hay que decir que no le puedo meter toda la caña en bajada que quisiera. Porque si le meto mucha caña, mañana tengo... Tirar unos 9Ks. Me parece que me toca 9Ks o algo así, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que al día siguiente no entreno. Que es sábado. Perdón. Que al... Mañana, exacto. Mañana, viernes, tengo 9Ks. Pero es que... No sé cómo lo voy a montar. Y el sábado tengo tirada larga de 44 o 42. Entonces, nuevamente lo hago el domingo. Pero este fin de semana se me complica la cosa. El domingo tengo otra salida de montaña. Pero bueno, como sé soledad de paseo, no implica. Pero el sábado tengo la tirada larga, no el domingo. Entonces no descanso ningún día. O sea, llevo desde el martes corriendo. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Todos los días he ido. Demasiado. Así que ya veremos cómo me lo monto mañana. Hasta luego, Deu. Deu.